Muy buenas chicos, Rift Analyst ahora es RiftGG. ¿Qué tiene de nuevo? Imagen mejorada, RiftGG es mucho más chulo y rápido, más estadísticas para que puedas analizar cada situación y trabajar en torno a ella. Graba tu partida y genera tus highlights automáticamente incluso si estás jugando partidas personalizadas. Consulta tus estadísticas y las de tus amigos o enemigos, todo en una misma aplicación que podéis descargar de manera completamente gratuita con el enlace que os dejo en la descripción. Ya me contaréis que tal. Y esta es la que hemos borrado a Clef, a ver, con mi velocidad. Fíjate, fíjate tío, es que es una ametralladora tío, esto es como una ametralladora. ¡Qué barbaridad! Pues muy buenas chicos, aquí estamos con el dios de Twitch, Seven. ¿Qué tal Seven? Pues aquí estamos, a ver si estoy jugando con el campeón que más odio, de todo el LoL. No le gusta Lulú. Y yo voy a jugar Lulú para supportearle. Desde la línea del medio chicos, una estrategia que ya traje al canal, que es la estrategia con la que más se están boosteando cuentas y que usan los duos en general para subirlo de manera súper rápida. ¿Vale? Que es la estrategia de doble support. Los que tienen las compañías de estas de los boosts, que suben las cuentas, usan esto siempre. Usan esto. Y muchos diréis, pero si es que están elfeados el tema del oro ahora hasta que no te completas el item de jungla y tal. Pero la realidad, como me ha dicho Seven, que es el que ha explicado un poco la historia, lo que realmente importa es la experiencia. Lo importante es que Twitch se ponga por delante de la partida lo antes posible. Eso es. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es aguantar en línea de manera defensiva para fomentar los ganks, dejarle que él coja el farm o la experiencia cuando llegue de línea y luego a partir del nivel 5 o 6 compraremos unas mobis e iremos con Twitch pegados a él sin separarnos y bueno, vais a ver que es bastante divertido. Y aparte lo bueno que tienen es que si te quedas por detrás de la jungla con Twitch, como vas a farmear la línea, te recuperas enseguida. Si te sale mal el Larry o lo que sea. Así aquí, con la S pulsada, jugamos contra un Fiddlesticks con la nueva skin esta. ¿Voy a la media? Directamente vienes, ¿no? Así puedo pegarle al Fiddlesticks un susto. Seguro que sí. ¡Un sustito! ¡Bienvenida! ¡Ay, que viene! Me encima está pulseando, puta madre. Sí, sí, sí. Vale, se va, se va. Mira, 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 mira. Yo paso del farm aquí. Mira, ya está, le ha sacado el flash. Super wow. Ahora farmea. Farmea tú. Yo soy por eso. ¿No? Por eso a farmear. Yo lo que hago es básicamente, le dejo los minions bajos de vida para que los farmee cuanto antes y pueda rotar. Ahí hemos perdido uno. Da igual. Que no quiero que me des acoso. O sea, digamos que aquí Lulu da un poco igual, ¿vale? Para que no se quede por detrás, usa esto. Pero realmente da un poco igual, ¿vale? Somos soportes. Vale, voy a hacerme el cangrejo. Vale. No, espérate, voy a volver, espérate. ¿Vale? Va. Ahí. Venga, como lo tenemos en torre. Es un fidel, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Vale, ya tengo la velocidad de movimiento. Vamos a hacernos la jungla. Venga. A ver si está esto aquí. No, vale. Pues a lo mejor está aquí, Gragas, ¿eh? ¿Tú crees? Puede ser. No. Vale, bien. Gragas tan bot. Vamos. Vale, se muere. Da igual. Vamos al blue, entonces. Qué pena. Vale. Fijaos que hasta que la línea se resete yo no necesito volver a la línea. Puedo estar aquí aportando. Claro. Si es que fuese necesario. Y como me ha explicado Seven, la clave de este matchup consiste en el que lleva con paz letal. Yo con la W voy a dar mucha velocidad de ataque. Claro. Vale. Entonces, pues eso. Ahora veréis la magia cuando escale esto un poco. Cuando tenga un poco de velocidad de ataque, voy a pasar del cap de velocidad de ataque. Y se vuelve una más chinga. Vale, Gragas está ahí. Voy a... Vale. Estoy yendo. Vale. Vale. No tengo mana, ¿eh? No tengo mana. No tengo mana. Sí, está por la esperanza, ¿eh? Vale. Sí, mana, ¿eh? No hay escudo, no hay nada. De hecho, voy a bachear, yo creo. Sí, bachea, bachea. Sí, bachea también. Vale. Ya tengo el red, es maila, así que... Vale. Con esto hacemos cositas. Ahora empieza lo bueno, chicos, de esta estrategia. O sea, hasta ahora es un poco más neutral, es esperar el momento. Voy a pillarme una... Pero vais a verlo, las rotaciones son espectaculares. Siempre me pedís cómo trabajar la macroestrategia desde otros puntos de vista, pues este es uno completamente diferente. Vale, si lo pillamos ahora se muere. A ver si puedo ganar la espalda, me pone la velocidad de ataque y se muere. Venga, vale, perfecto. Intenta transformarlo en champiñón. Si ves que se... Pues no tira alfear. Porque te puede tirar alfear a ti o a mí. Vale, vale. Espérate, eh. Espérate. A ver, cuando venga por este. No me ha dado tiempo a transformarle antes de eso. ¿Le matas? Sí, claro. Perfecto. Vale, nice. Igualmente ha funcionado, pero chicos, yo tenía que haberle transformado, como ha dicho Seven, antes de que... Igual, igual. De que pudiera hacer el truquito, ¿no? Sí, sí, pero está igual. Vale. ¿Tiramos torre o vamos a la júmula? Aquí lo importante es que para la torre lo de menos intenta. Lo importante es que tú se pongas por delante. Venga, pues vamos a ello. Vamos para los golems. Vale. Y ahora vamos a medio. ¿A medio? Exactamente. Pues para que haya tuya. Recupera el mana. Vale. Vamos a medio. Ok. ¿Y por qué ha tocado un personaje que te mete un CC de inicio, de impacto? Si te llega a tocar un personaje así sin movilidad y que no tenga CC, o sea, el tío está muerto todo el tiempo. Como un morde, por ejemplo. Un morde le estallamos, así. Vale. Voy a hacerme el reti y voy a medio. Mira, al Fidel ya le da miedo hasta pusear. Nos ha jodido. Está ahí diciendo, puseo o no puseo. Tiene Arafla, ¿eh? Ya lo tiene, creo. Vale. Tú farme ahora, ¿eh? Hasta que yo llegue, tú farmea. Vale, ya estoy aquí. Ok. Y ahora, como es un cañón minion, va a aguantárselo el niño en huevo. Ahora vamos a irnos a Voth, por ejemplo. Mira, está en Voth, ¿eh? Vale, vamos para allá. Vale, vamos para allá. Venga, perfecto. Vale. Mira, el Fidel. Mira, vente para acá. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Vale. Vale, no tienen R's. Va a venir ahora el Fidel. ¿Te lo farme en champiñones? No tengo, ahora sí. ¿Vale velocidad de ataque? Ahí está. Si le hago champi, no te puedo dar velocidad de ataque. O sea, bueno, pues ahora da velocidad de ataque ya. Bueno, sí. Vale. En tres segundos te puedo dar lo que quieras. Vale. Vale, ¿quieres hacer Drake? Eh, no, no, no. Tenemos R ya, eh. La jungla, la jungla. Vamos a hacer la jungla. Y ahora vamos a medir. Vale. Si la cosa es aquí, el oro. La build. Que si no, en el dragón, la putada de hacer el dragón es que te ha dado mucho tiempo. Y el tiempo que me voy a estar farmeando y todo eso. Ya. No, ya soy nivel 7. Y tengo un juego de pasta. O sea, me voy a pillar el tendo jungla ya. Entero. Vale, perfecto. Vete a medio ya. Vete a medio. Vamos para allá. Mira, Fidel ya ha vuelto, eh. Cuando tenga la cubo ahí. Vale. Lo que tienes que hacer ahora, ¿le metes el slow? Sí. Ya, cuando me mete al Fer a mí. Mira, el Fidel ya ni se acerca. O sea, lo que toca. Hasta que no me ve, no se acerca. Vale, vale. 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 Además, es una estrategia, chicos, que diltea mucho a la gente. O sea, ese es el tema. También psicológicamente es fuerte. Eh, pico de cuchillos. Al blue azul. Al blue y bot. Blue y bot. Vale. Y la liamos. Yo estoy sin mana, eh, en verdad. Ah, si con que ponga velocidad de ataque me vale. ¿Te da para ver velocidad de ataque? Eh, creo que sí. Vale, jugamos. Tiene un guard por aquí. Ahora lo tiene, sí. Vale. Vale. Pues venga. Vamos, ¿no? De vuelta. Sí. De vuelta. Ahora sí ya voy con las mobiles. Esto va a cambiar un poco. Vale. Vamos a pillar esto. Esto y otra velocidad de ataque. Quiero pasar el cap cuanto antes. Te voy a ir al top. Uf. Madre mía, tú. Estoy la hoy. Estoy la hoy. Esco de campeón. Ya, está metido. Vas a ser a morir, creo. Es otro de los campeones que me piden un montón que traiga al canal. Y nunca lo traigo. Ahora voy a grabarlo. Mira, voy a ponerme por detrás. Vale. Vale. ¿Me puedo meter el globo? Eso me jode mucho. Igual. Tú dale. No llego. Vale, ya. Lo sacamos. Ahora me voy a pillar y limpiar y ya está. Se está subiendo el fear. Para que no lo podamos hacer. ¿Sí, no? Sí. Pues eso me dura tanto. Dale, dale. Nada, motivado. Ahora qué, ahora qué. Se ha venido arriba. La matas, la matas, ¿eh? ¿O no? Venga, hombre. ¿Los dos con stopwatch, en serio? ¿Lo que ha tenido? ¿Cuánto ha durado el tiempo? Los dos con stopwatch, tío. No, pero si es que es que coña. Venga, los dos. Claro. Bueno, no pasa nada. Nos vencamos ahora. Venga, chicos. Ya no lo tienen. Ya no lo tienen. Exactamente. Haz la SEA, por cierto, el Gravas. Ya me he guardado el flash. Pensabais que no tenía la mierda esa, el Tony. Yo uno me vale, pero el segundo no me lo esperaba ni de coña. Está bien. Vale. Venga, perfecto. Venga, perfecto. Voy a hacerme el Grom, los lobos y voy a medio. Vale. Tenta a frisear que voy. Esto puede ir de primera, espérate, porque a lo mejor va. Mira, vas arriba. Vale. Ah, tío. Le tengo que transformar antes, porque siempre nos hace la misma. Claro. Si tú en cuanto vea que salgo, le tiras de eso. Tiempo yo. Ya me cargo de matarlo. Vale, cuidado, Gravas, aquí arriba. Cuidado. Vale. Vamos a hacernos esto. ¿Cómo vas ya? ¿Vas fuerte? Sí. ¿Te pide el buzo? Casi te lo robo. Ya está. Vale. Vamos a farmear esto. Vale. Vale. Vamos a poseear tú también. Vale. Vale. Tú dirás. A lobos. El red, el red. Espera. No sé, el red. Vamos. Estoy jodido en verdad, pero bueno. Uf, que los han visto. Mucha gente, eh. Ya vale. Tengo R, pero vamos. Estás en R, eh. Vale. Vale, perfecto. Así sí. Ahí está. Y a lo mejor está fácil de asistir por aquí. Tengo que vaquear, eh. Si no, estaba ya ahí arriesgando al final. ¿Te da asistencia? Perfecto, tío. Sí me da asistencia. De puta madre, hala. Ay, vaquear siempre. Que tengáis un toque este. Contra un Twitch. Ya ves. Porque es que te aparece de repente ya en la cara. Es que sí, eh, chicos. Eso es importante. Vale. ¿Cómo vas? Cuatro ya. Vale, perfecto. Yo voy a pillarme ya. Voy a pillarme la cimitarra. Ya está mal por culo ya. Así ya no me lo puedo hacer más. Así ya te puedes centrar en darme la velocidad a mí directamente. Ya está. Te pillo el... Te quito el stun y ya está. Ok. Vale. Vamos a hacernos la zona esta, eh. Entra al gron. Ok. Ya veréis esto cuando tenga velocidad de ataque. Es que es una metralladora. Sí, sí, sí. Luego es cuando... O sea, luego es la clave. Una Gatling. O sea, ya más o menos algo tiene. No, pero es que hasta que no pega enemigos no se activa el Lethal Tempo. Que es cuando puedes superar el cap de velocidad de ataque. Sí, es cuando se vuelve estúpido. Vale. Vamos a medio. Lo tengo para quitarme el SC. Estoy rotando a medio. Sí, sí. Se están agrupando aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira eso. Vale, yo estoy fuera. Oh, oh. Qué buen grab. Igualmente se lo habéis llevado. Está bien. Este se muere, amigo. Se muere, se muere. Se muere en todo. A ver, Fidel. Yo le metería una cua a Fidel Sticks. Vamos. Ya está, se muere. No, pero ¿qué hace? Ostras. Qué justo, tío. Este Fidel Sticks está teniendo una suerte de la hostia, ¿eh? Lleva cuatro kills. Qué lástima. Vale. Mira aquí solo el CC. Tengo la pota T de velocidad. No sé si llego a Kaylin. Creo que no, pero... ¿O sí? Espérate. No, no se va, se va. Vale, hazte lo de medio. Hazte lo de medio a la jungla. Ok. Cuando no tenga el rune ya, que pueda pegarle a todos a la vez. Vale. Contraparé, Cacio y el boño. Yo tengo un anti-CC. Recuerda darme la velocidad muy bien del ataque. Vale. Ahora ya. Tengo la velocidad de ataque. Vale. Nice flash. Le sale todo a este tío, macho. Que no lo transforme en pinpollo. Que tengo yo para quitarme el C. Vale, vale. Si no le he transformado ahora, te doy la velocidad. Eh, pero por eso digo. Directamente. Bueno. Puto Sonya del Cid, el loco. Ya. Vamos a hacer otra aún. Venga, perfecto. Vale, ¿medio o...? Eh, vamos a hacer un anti-bakeas. Venga, perfecto. Ya no tiene torre el Fidel. Ese está arriba. Me quedan allá para el rune. Vale. Estás haciendo todo el Sonya, tú. Sonya City. Sí, eso es horrible, tío. Y eso me estaba dando cuenta. Vale, nivel 12. Vamos a medio. Vale. Vamos a hacer el heraldo, ¿vale? Vale. Vale, está guardado esto. Vale, mira, ven aquí. Cuando haces como que nos vamos, y vamos aquí. Estamos por allá. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. Bien, Fidel, ¿eh? Vale. Cuidado la guerra de Fidel. Vale. 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 No tengo que llegar la R, eso sí. Está afuera, ¿no? Buenísima. Fijaos esa velocidad de ataque. Vale, vente aquí, vente aquí. Vale, ven. Vamos a saltar por aquí. Que se piensen que no estamos y no estamos lealando aquí. Ven, ven. Ven aquí. Ah, lealando, vale. Cuidado. Voy a meterlo aquí dentro. Es toda mi velocidad que se da la vuelta solo. No hace falta que le dé la vuelta al heraldo, mira. Bueno, tiene mucha velocidad de ataque. Cuando te pega se da la vuelta solo, así que... Bueno, mira, ahora se va a abrir, ¿eh? Sí, genial. Vale. Pégatelo tú. Cojas tú. Lo cojo. Y vaquea. Así vaquea rápido. Venga, perfecto. Pues ya veis, chicos, poco a poco. Cada vez viene... Cada vez es más divertido esto. O sea, conforme pasa tiempo, más divertido es. Qué malva que he hecho, por cierto. Ouch. Vale, tenemos azul bot. Sí, vamos a azul. Iba a ir, pero es que tienen ping por todos lados. Tienen un ping aquí y otro ahí. Pero ya tengo para él... Ya tengo para él bonito runan, así que... Vamos a ir a medio. Pasamos al fiddle, que tengo ya para quitarme el cc. ¿Seguro? Sí. Tienes en bot 200 de oro, ¿eh? Venga, bueno, venga. Vete todo a medio, vete todo a medio, no perdamos los dos. Vale. 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 Voy a farmear el siguiente wave. Vemos a medio y tiramos. No voy a pagar el runan. Ya podemos liar bastísimo. Vale, pues ya estaría. Vale. Lía runan. Y vamos a pillar el... No, joder, joder. Vale. Vamos a pillar la vinso. Ya estoy yendo. Pues fijaos. Ahora veré ya la velocidad que tengo. Y eso que tengo... Lo voy a superar el cap. Pero... Me voy a quedar ahí, ahí. Minuto 20, eso que se ha tenido que comprar el fajín, ¿vale? Ya tiene 200 completos que han ido del tercero. O sea, va súper bien. Vale. Mejor viene el feeder saltando por aquí. Podría ser. ¿Le damos? Sí. Un puto en low. Bueno. Se va calentito. Vale. Vale, esta está empujando top. Tenemos la presión ahora mismo. Sí. Pide a medio. Se va a matar a la Kaylin. Se asoma. Yo creo que tienes cuidado de la R del C de Stix. Vale. ¿Se tira? Y empieza la fiesta, señores. ¿Y por qué lo mata con la R, la Morgana? Vale, cuidado ahora. ¿Y ahora? Con Zonya, ¿eh? Cuidado. Estoy fuera. Demasiado CC. Ah, es puto Zonya. Bueno, igual. Es que ya no puedo irme con la R de 3. Vale, está bien, está bien, está bien. Bueno, están sin vida. Eso se carga el feeder. Si hubiera... ¿Tiene flash? No. Bueno, parece que lo mata. ¿Y Morgana le pone el escudo negro? Uh, qué buen intento. Sí, hubiera sido precioso, la verdad. Igualmente tira en torre, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es un abuso esto. O sea, aunque muramos, es un abuso. Venga, pues salimos bot y dragón, por ejemplo. Sí, tú, bot, bot, bot. Yo salgo en nada, salgo a bot. A ver. Me queda para la Vinso. 1.100. Vale, vaya ya, bot. Vamos a ver los goles. Vale. Te lo voy haciendo. No la hay ahí. Let's go. ¿Qué te queda para el Aldo? Es verdad, tengo que sacarlo ya. Pues tíralo ahí. O sea, en el que se ve ahí. Y nos vamos al Nashor. Eso mismo. ¿Ves a salir dragón ya? Sí. Vamos a hacernos el dragón. Vale. Así me da velocidad a mí. ¿Tiene guard? Sí. Pues bien se puede ponerlo en el red, pero con cuidado. Si ves a alguien, te largas. Vale. Ponlo ahí. Voy a por Kayle, ¿eh? Vale. Estoy en el 11 ya. Vale. Está afuera, ¿no? Sí. Loool. ¡Qué abuso! Vale. Vamos a tener los goles de dragas. Que están arriba. Y encima están muertos. Ahora cuidado con el Fidelito, ¿eh? Ya. Vamos al Fidelito. Uy, buah. Antes lo dices, tío. No estoy, no estoy. No sé qué. No puedo irme. Vale. Sale. El puto mierda del... Bueno, lo mata ahí, no sé. Puto silencio, tío. Te le despido el silencio. Es que lo he visto. Y te lo he cuidado a Fidelito porque lo había visto ahí. Seguramente... Bueno, ya está. Todos muertos. Fua. Pusea. Pusea, pusea, pusea. Si está aquí, le puse la sola. Y están puseando arriba. Vale. Sí, sí, tienes razón. Vale, ya tengo ginsu y ya está. Ya puedo doblarme la velocidad dos veces. Con la ginsu, con tu W, con mi Q. Me gustaría ver en cuánto me pongo. Ahora te lo digo. Luego me lo dije, sí. Cuando le pego a un enemigo, vale la velocidad que me pongo. Me tengo que poner cerca del 3, seguramente. 3 y algo. Me haces una captura por la miniatura. De hecho, mira, te lo voy a poner a grabar. Si no, se me olvida. Genial. Cuando le pega así, no tengo que estar justo pegando. ¿Escapa? ¿Qué hace? ¿Qué? Como la del back de esta skin de Lulu. Oh, se murió. It's dead. Vale, están todos arriba. It's dead. Mira, ya si la Q me ponga 2,5. 2,25. Así que con la Q y con 3 y algo, seguro. De hecho, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos para arriba. Dame velocidad. Voy. Vale. Ahora cuando te pones. Vale, vale. Dios, que me dan todos un toque, loco. Vale, vale. Fira, fira. Ha salido mal eso. Ay, bozonia. Es que le he puesto la R, se la he puesto y la hoy, solo para salvarla. Yo a mí. Directamente. Yo voy a hacer el equipo, siempre a mí. Chicos, no hagáis eso, eh. O sea, ha sido la mayor cagada de aquí, ha sido mía. La R, aunque muera un compañero de equipo, esta estrategia hay que centrarse en la pre-made. A lo bestia. Tenía que haber sido para Twitch. De hecho, si están Twitchando en un lado, no te vas con ellos. Te quedas con Twitch y se quedas farmeando, lo que sea. Eso es. Vale, a ver. Y que veáis la cagada y aprendáis vosotros también, ¿vale? A que lo hagáis mejor que yo. ¿Qué hace la esta? No, no, a lo mejor lo mata. Sí. O por el GA. No, no lo mata. Ya. Vale. Ya me dio. Vale. Tira la cupa que me dio velocidad de movimiento. No. Tira las en bot. Vale. Vamos a farmear estos otros. Acaban de guardear ahí en el lado, ¿eh? Ojo a esta Fidel ahí. Aquí. Vale. No. Mira aquí. Estoy, estoy. Espera. No, me han cogido, ¿eh? Me han cogido. Vale. He metido bien la R. Igualmente te han matado, ¿no? Sí. O no me he cargado. A Kaylin. Sí, sí. Has bajado a todos. Y grabas a un toque. Esto es Nashor ahora. ¿Hacemos? El resto del equipo mata a todos. Está muy bien. Qué mal hecho. Vale. Bueno, se hacen el Nashor, ¿tú? No, no sé. Bueno, inhibidor lo mata. Está bien inhibidor. Es gratis. Sí, está bien también. Qué barbaridad, tío. Estupidez de campeón. Es que está ahí con 6 kills, que parece que no hace nada, pero joder. No, si hace, sí. Ahora sí deberían ir a Nashor. O a acabar. No sé si querrán acabar. Nah. No, se van ya. Vamos. Tira el S. Y nos vamos a hacer el... Vale. Let's go. Está a velocidad. Mirad qué bonito, tíos. Eso que todavía no está pegando a gente. No, estoy en 2.5 porque no puedo pasar porque no he pegado un campeón. Me pongo en 2.5 directamente. Cuando pego un campeón puedo superar el cap de velocidad de ataque. Lo he matado, tío. Lo he matado, tío. Vamos a probarlo con este. Aunque sea tanque. La velocidad. Vale. Ay, cobarde. No nos dejan, tío. No nos dejan poner la prueba. Sale dragón en unos 8 segundos. Pero en este sí. Dios santo. Papá, mía. Bueno, Zonya del... Tío, soy de todo el mundo con Zonya. Qué asco. Nos están jodiendo, tío, la play. Realmente, eh. Nah, pero me han tirado Zonya los... Sí. Bueno. Tengo que pillarme el War Azul, tío. Para no perder la visión. Vale. Pues si no, los mato. Pírate tú otro por si acaso. Y me queda ya para la hoja del rey... Lo siento, te oro. Vale. Tiene mucho CC, tío. De la puta también. Aunque me quite uno... Es el último. Esta es el Mikael luego. Aunque yo me quite CC, quitarme luego otro. Me quites el farm, hija mía. Ahora vamos a juntarnos. No, a veces nos juntamos y así me dejamos. Tiene que hacer el focus ahí la voy. Vale, perfecto. Y así veo la velocidad de ataque. No me dejan. De hecho, me queda para la hoja del rey. Nada. O sea, me hago el blue esto, vaqueo y vamos. Vale. Vale, ya tengo para esto. Vale. Vamos a rematar esta partida como Dios manda. Ah, ya, ya, sí. Hay que tener cuidado con el Fidel, con la R. Mira, ahí está. Siempre hay que intentar flanquear. Qué cabrón, tío. Claro. No es malo con Fidel. Mira. Fidelgando, eh. Enzemi. Vale. Se ha equivocado. Tengo la R, eh. Yo no. Te puedo poner la W. La velocidad. Es el único que tiene la velocidad. Vale. Tíramela. Qué pesado eres, loco. Venga, Seven. Venga, buenísima. ¿A cuánto se te ha puesto la velocidad? ¿Lo has podido ver? Ahora te lo digo. Espera, te voy a ver el vídeo. Te lo digo ahora. Vale, perfecto. Pues nada, chicos. Luego os dejaré por ahí en la miniatura lo que ha hecho. Espero que os haya gustado la estrategia. Espero que la llevéis a cabo con vuestros amigos. Y cualquier duda en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!